Vamos a llevar internet de alta velocidad a todos los rincones de Jalisco. Esa es la idea de Red Jalisco. Red Jalisco es el proyecto de desarrollo de infraestructura que va a permitir ampliar la cobertura de internet en el estado y disminuir la brecha digital mediante el despliegue compartido de infraestructura pública estatal para conectar las escuelas, los centros de salud, plazas públicas y muebles gubernamentales. La infraestructura tecnológica será completamente propiedad del gobierno del estado. El proyecto tiene una inversión de 4 mil millones de pesos. Será la primera red pública estatal digital en su tipo en México. Vamos a conectar a más de 12 mil puntos de educación, salud, cultura, los mencionaba. El 58% de estos sitios van a ser escuelas públicas. El 43% de los sitios beneficiados están fuera del área metropolitana. De lo que se trata es de que el gobierno tenga su propia red para garantizar que esta se pueda utilizar para los fines públicos que sean necesarios. A febrero de 2021, todas las cabeceras municipales estarán ya con toda la red y conectados. Y a finales de lo que es 2021, estarían ya la gran parte de los abonados, que son escuelas, hospitales, plazas públicas. Se están tendiendo 6 mil kilómetros de fibra óptica. Va muy bien, porque luego estos son trabajos que la gente no percibe. Son cables que van enterrados o que van en los postes. Entonces, creo que es muy importante saber que va muy bien el avance de obra. Tendríamos 831 edificios e instalaciones de gobierno a nivel estatal y municipal que aseguraríamos una consistencia de internet de alta velocidad. Y eso baja también los costos de rentas que se tienen por concepto de internet. Es decir, vas a dejar... Bueno, me da mucho gusto estar en el municipio de Zapopan. Gracias, presidente, por recibirnos. El día de hoy, supervisando los trabajos y los avances que llevamos en una de las apuestas más importantes del gobierno del estado, que es la red Jalisco. El proyecto que nos va a permitir llevar internet de alta velocidad hasta el último rincón de nuestro estado. Y convertirnos de esta manera en la entidad mejor conectada de todo México. La apuesta es enorme, lleva una inversión muy, muy importante. En total estamos hablando de más de 2 mil millones de pesos en esta etapa. Y lo que estamos ya hoy haciendo es ver ya formalmente la fibra óptica, el tendido de fibra óptica en este tramo que va por arriba, pero en la mayor parte de la infraestructura que estamos haciendo va a ir enterrado. Y es muy importante que la gente lo sepa para que este proyecto que habíamos soñado pueda tener viabilidad. Requiere de un trabajo de planación muy largo que ya terminó. Y hoy podemos ver ya avances concretos. Los invito para que vean cómo llevamos ya en la región Valles el 39% de avance en la costa el 29, en la sierra el 19, en el sur el 67, en el suroeste el 11, en el sureste el 5%, en el centro ya llevamos un 9% de avance, en los altos el 9, el delta que es, digamos, el anillo central que está alrededor del área metropolitana de Guadalajara y que de aquí surgen todas las redes que van ya a todos los rincones de Jalisco, lleva ya un avance del 35%, en la ciénega vamos al 7% y en la ciénega sur al 15%. Es decir, ya está el trabajo a todo vapor. Vamos a cumplir el compromiso el año próximo de que todos los rincones de nuestro estado tengan internet de alta velocidad. La conectividad a las cabeceras municipales se termina este año, en febrero del 2021, ya estaremos conectando las cabeceras municipales y luego iniciaremos con el desdoble para poder llevar, me decían a 11 mil puntos, ¿entiendo? 12 mil. 12 mil puntos, 12 mil puntos que nos va a permitir que las escuelas, los hospitales, la infraestructura de seguridad tengan internet de alta velocidad. Esto es una caja de empalme que como pueden ver recibe tres cables. Este viene del Teuchitlán, vamos hacia San Juanito y este es el que derivamos a Hualulco. Esta es una charola de empalme. Cada charola de empalme maneja 24 fibras, es decir, dos bufers. Acuérdense que el cable es de 96 fibras, tiene 8 bufers, cada uno de 12. Aquí pueden ver que la fibra es del grosor de un cabello, que es cristal. Y aquí el joven lo que va a hacer es una fusión con esta máquina, es una fusionadora por termofusión, es decir, por calor. Aquí esta pantalla nos muestra los dos núcleos de fibra. Yo creo que me gustaría que vieran. No sé si puedan ustedes pasar. Ahí está alineando la fibra. Exactamente, la máquina hace el proceso de alineación de los núcleos de la fibra. Y ahí está fusionando. Típicamente obtenemos un valor de entre 0.01 y 0.03 decibeles de pérdida. Yo les explicaba que este cable maneja pérdidas por kilómetro de 0.22 decibeles. Es decir, si tuviéramos 100 kilómetros, tendríamos 22 dB de pérdida. Bueno, cada empalme le agrega 0.02 a 0.03 decibeles de pérdida. Bueno, aprovechando el recorrido por todo este circuito en la zona de Santanita, estamos aquí en el Camino a las Moras, a la altura de la Plaza Galerías. Estamos viendo y supervisando, aprovechamos la vuelta, los trabajos de la red Jalisco, que como ven aquí están ya los técnicos echándole. Llevamos ya un 75% de avance en el tramo de Tlajomulco. Es correcto. 75% de avance en los 200 kilómetros de fibra óptica que va a tener solo el municipio de Tlajomulco. Para que se den una idea, la ciudad de Guadalajara va a tener, en kilómetros son, me dijeron, 2.100. Toda la zona metropolitana son 2.100 kilómetros. 2.100 kilómetros. Y de esos, 200 están en Tlajomulco. El ramal principal, si nos acercamos, viene por López Mateo saliendo de Guadalajara y sigue su tramo para luego conectar Jocotepec, Cuscueca, Tizapán, La Manzanilla, La Sierra, en fin. Pero este tramo ya empieza a desarrollar sus ramales. Es decir, el corredor principal de López Mateos empieza ya a abrir y a desplegar lo que van a ser los ramales de la fibra óptica y este es parte de ese trabajo. La idea es apretar el ritmo porque con un avance del 75%, estamos también ya cerca, presidente, de poder tener el servicio de internet de alta velocidad para poder conectar los espacios públicos del municipio y para poder garantizar que hay un servicio de calidad en todos los rincones de Tlajomulco. ¿Cuántos sitios son los que vamos a conectar, Inge? Platícanos. 426 para el caso del municipio de Tlajomulco. ¿Qué incluye? ¿Cuántas escuelas? Muy bien. ¿Cómo está? Muy bien. Son 135 para servicios de seguridad, 224 escuelas, 44 plazas públicas, 13 centros de salud y 10 oficinas municipales. Muy bien. Y esto que están haciendo acá, Inge, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo funciona esta parte de lo que estamos viendo? Bueno, miren, para el mantenimiento necesitamos lo que se conoce como raquetas. Estamos dejando holgura a la fibra. Si nosotros dejamos la fibra completamente estirada, cuando tengamos un corte no hay manera de volverla a pegar. Entonces lo que se hace es cada 200 metros se deja este mecanismo. Son dos raquetitas y se dejan loops de fibra en ocho para que cuando suframos un corte podamos desenredarla y volverla a fusionar. Básicamente es el proceso que estamos siguiendo. Cada 200 metros van a encontrar estos aparatitos que se llaman raquetas. Me da mucho gusto poder llegar finalmente, después de meses de mucho trabajo, a ver ya funcionando el centro de control de operaciones de la red Jalisco. Esto es de veras un paso decisivo. Vamos a ver ya ahorita en el recorrido algunos modos trabajando, lo cual nos habla de que ya se arrancó la primera etapa en materia de conectividad y vamos a ver también lo que significa en términos de organización el esfuerzo para poder tener este centro de control ya listo. Es un paso clave en la entrada en operación de la red Jalisco. Este espacio es en donde vamos a controlar toda la red que nos va a permitir cumplir el compromiso de llevar internet de alta velocidad a todos los rincones de Jalisco. Ellos ya están conectados con la red Jalisco. Totalmente esta herramienta que servirá desde luego para la educación, para el trabajo, hoy en día será de muchos beneficios para todo el municipio y para todos los estados. Yo felicitar a la iniciativa del gobernador que tuviste para que el internet llegara a todos los rincones del estado. Felicidades. Muy bien, se ve muy bien la calidad de la señal. ¿Cómo andan por allá en San Juanito? Presidenta, un abrazo desde acá. Hola Enrique, buenos días, saludos a todos. Pues agradecerte. Teníamos años sin tener un buen internet gratuito en lo que es el centro de San Juanito de Escobar. Y con esta pandemia, pues bueno, creo que es algo que a todos los niños ya pueden estar aquí haciendo sus tareas y demás. Por lo que el centro de San Juanito ha sido beneficiado y creo que una de las comunidades que el internet no más no ha llevado. Muy bien, se ve muy bien también la señal. ¿Cómo andan Mario allá en Zatlán? Hola, bien, gracias. También contentos que nosotros estamos ahorita haciendo centros de estudios para los niños. Saludos a todos. Bien, nada más para tener la referencia que ahí estoy viendo los datos. En el Zatlán vamos a tener 31 puntos de conexión, dos centros de salud, 19 escuelas y otros 10 más. En San Juanito de Escobar, 22 puntos que incluyen dos centros de salud, 15 escuelas y 5 puntos adicionales. San Marcos, 12 puntos de conexión, un centro de salud, 5 escuelas y 6 más adicionales. Y Tala, 82 puntos de conexión, con 10 centros de salud, 46 escuelas y 26 puntos adicionales. Podemos ver también en este lado el mapa del Estado y todos los ramales con los que estamos llegando a la zona norte, a los altos, a la costa, al sur, a la ciénega, a todos los rincones del Estado. Casi 4 mil kilómetros de red ya instalados. 5 mil 600 es a donde vamos a llegar, ya llevamos 4 mil instalados. Entonces, lo que nos da el centro de operaciones es el cerebro con el que vamos a configurar todos estos sistemas que son parte de la transformación digital y se une con el centro de datos que tenemos aquí por un lado para dar servicios en la nube, para que los municipios puedan acceder ya a través de la red Jalisco a sistemas que hemos desarrollado para ellos para que hagan una mejor gestión municipal. Estamos muy cerca de completar nuestro sistema de red Jalisco y de llevar un internet de alta velocidad, un internet de calidad a todos los jaliscienses. Vamos muy bien. Saludos desde el Centro de Control de Operaciones de la red Jalisco. Estamos ejerciendo, como lo hemos dicho, una inversión de 2 mil 216 millones de pesos. Y lo digo en la coyuntura en la que estamos metidos ahorita, esto nos va a permitir conectar 1,027 centros de salud y hospitales públicos del Estado. Prácticamente todos los centros de salud y per se, todos los consultorios van a tener internet de alta velocidad. Todos los centros de educación del Estado, de educación básica, media y superior, estarán conectados con internet de alta velocidad. Entonces son temas que tienen que ver con movilidad, con seguridad, con salud, con educación. No es solamente tener internet para que en las plazas públicas haya internet. Tiene que ver con tener internet para, insisto, mejorar la calidad de vida de la gente. Poder decir que ahora sí Jalisco es la capital nacional de la innovación.